Aunque te ocultes detrás, de que yo vengo y tú vas Y que mi brisa no te despeina, tus ojos dicen la verdad Aunque me digas que no, y fingas que no soy yo A que te enciende como una hoguera, tu cuerpo no para de hablar De que soy la sabia que piden tus penas, el agua y la mente curará tus penas Soy tu molde de los pies a la cabeza, la arena en la playa de tu corazón Porque cuando suena el río bajo el puente, no hay como evitar el fresco que se siente Es una espurrita que brota del suelo, una cosquillita que te sube el cielo Porque cuando brota el agua de la fuente, no hay como evitar que te moje la mente Es como un brichito que te vuelve loco, que te va matándole poco a poco Tengo la llamita que enciende tu vera, agua que te alumbre la noche entera Tengo la hierbita que crece a tu vera, el agua bendita que te aliviará Aunque es más fácil callar, que desatarse el disfraz Cualquier intento ya está perdido, pues ya no hay nada que ocultar Aunque quisieras volar, en busca de otro lugar En este cuento ya te has metido, no habrá forma de escapar De que soy la sangre que pide en tus penas, el agua y la mente curará tus penas Soy tu molde de los pies a la cabeza, la arena en la playa de tu corazón Porque cuando suena el río bajo el puente, no hay como evitar el fresco que se siente Es una espumita que brota del suelo, una cosquillita que te sube el cielo Porque cuando brota el agua de la fuente, no hay como evitar que te moje la mente Es como un brichito que te vuelve loco, que te va matándole poco a poco Tengo la llamita que enciende tu vera, agua que te alumbre la noche entera Tengo la hierbita que crece a tu vera, el agua bendita que te aliviará Y haces indiferente, lo sé, pero sé lo que sientes también Y por más que lo intentes, tú serás la sangre de mi corazón Porque cuando suena el río bajo el puente, no hay como evitar el fresco que se siente Es una espumita que brota del suelo, una cosquillita que te sube el cielo Porque cuando brota el agua de la fuente, no hay como evitar que te moje la mente Es como un brichito que te vuelve loco, que te va matándole poco a poco Tengo la llamita que enciende tu vera, pa' que te alumbre la noche entera Tengo la hierbita que crece a tu vera, el agua bendita que te aliviará Tengo el pesecito para tu pecera, pa' que lo lleves por donde quieras Tengo la pedrita de tu enredadera, la mano amiga que te cuidará Tengo la llamita que enciende tu vera, pa' que te alumbre la noche entera Tengo la hierbita que crece a tu vera, el agua bendita que te aliviará Oh, 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 oh Tengo la hierbita que te Si te vas, déjame el alma para respirar Deja tu peso sobre mi alma rechar Que truene el cielo, que caiga el veneno Mojándome sin piedad Si te vas, déjame que te siga Como un perro que aguarda en la esquina Si te vas, ojalá que no sepa besar nunca más Y si te vas Y si te vas Reserva un sueño para regresar A donde todo sigue siendo igual Donde navega un velero en el cielo Pintando Sé que vendrás Si te vas, hazte trampas y mira Hacia atrás yo estaré de puntillas Por si vas a volar a donde el alma Te quiera llevar Que te lleve a mi piel A donde viven los besos que olvidaste una vez Por rincones secretos que te lleve a mi amor Yo abriré la ventana porque sigo creyendo De los cuentos de hadas Y si te vas Y si te vas Se da este invierno una eternidad Helado infierno de mi oscuridad Que sopla el viento Que sopla el viento gritando en el tiempo Tu nombre Mil años más Si te vas Si te vas Mi amor Yo abriré la ventana porque sigo creyendo En los cuentos de hadas Que te lleve a mi piel A donde viven los besos que olvidaste una vez Por rincones secretos que te lleve a mi amor Yo abriré la ventana porque sigo creyendo Porque sigo creyendo En los cuentos de hadas Y si te vas Déjame el alma para respirar Deja tu peso sobre mi alma De echar Y si te vas